¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Estoy muy nerviosa hoy, voy a hacer un vídeo bastante cutre, seguramente, porque están llegando muchas personas nuevas a mi canal y yo estoy aprendiendo a grabar vídeos que no sean cantando solamente, así que, perdón. De verdad os quiero decir que estoy muy emocionada. En mis 8 años de YouTube nunca había llegado tanta gente, así que de verdad, espero que os guste mucho el contenido que hay, me lo trabajo un montón. Aunque el dibujo más trabajado de esta pizarra sea el de JoJo's, porque soy muy fan de JoJo's, en realidad me lo trabajo todo un montón. Y traigo otra vez un invitando voces porque parece que, yo que sé, a mí es una cosa que me gusta mucho para hacer el tonto, ¿sabes? Pero parece que os gustan mucho vosotros y a mí me motiva un montón porque cuando haces algo para enseñárselo a alguien más, te lo trabajas muchísimo más y como que tienes una meta final que es que alguien más va a verlo y tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. Así que traigo voces kawaii. Y hoy voy a usar esto porque el otro día os peté las orejas sin querer porque es que los japoneses gritan, literal, cuando están grabando. Y voy a leer las frases porque no me las he memorizado del todo. Son imágenes. Como siempre os recuerdo que tengo mi Instagram, que si queréis mandarme mensajes es por donde estoy siempre porque soy un caos de persona y solamente estoy usando Instagram y YouTube. Y nada, vamos allá a ver si salen las voces que me habéis pedido porque me habéis pedido un montón. En realidad no sé qué dice eso. Me lo acabo de inventar totalmente. También me pidieron a Tsuyu pero la imité en un otro... en otro... en otro imitando voces que os dejo en el primer comentario enlazado, ¿vale? Para que podáis ir a verlo también está Asuna, está Mikasa, no sé, muchas personas que me habéis pedido... personajes... ¿Qué me pasa hoy? Están en este otro vídeo, ¿vale? Pikachu iba bien hasta el punto en el que como que he querido coger otro agudo y ha salido otra cosa, como si Pikachu intentara cantar. Que por cierto, salía en el otro imitando voces, pero mucha gente me ha pedido a Killua otra vez y como es mi especialidad, he vuelto a... ¡Ah! ¡Oh! ¡Naso! ¡Naso! ¡Sei, tú, Kite, Yoko! ¡Tagenaoshi! Muchas personas me están pidiendo que doble a Izumi de Love Stage y me da mucha gracia porque, o sea, ahí tengo a mi hermana, que en 2014 hicimos cosplay de Love Stage, pero precisamente ella era Izumi. y yo río ¿puedes cantar love stage pero pues love stage y hacemos un corazón love stage Naruto-kun sato ni moda te kite ita toa kite ita kebo kukuro no shunpiga shibakua te nakatakara niko niko nii anata no heart ni niko niko nii egao todukeru yasa wa niko 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 nite oboe tenu love niko ano hii kara asa san no koto akari kangaete nite atashi dushita shimatta de shouka kore te aaaaa la gente me pide que haga nezuko pero nezuko no no habla si yo creo que me han intentado trolear o algo que lo único que hace es como ruiditos rrrrrr hace como sonidos de aprobación en plan mmm mmm y no hace esto es que no se que dice uuuh torenba yuki ga otte kite uuuh yuji wo otte ko yu mono yo atashi wa nami zo nami to yonde normalmente busco un resultado bueno en el vídeo y este creo que es más cómico que otra cosa y si veis todo el rato que estoy mirando para allá es porque mi hermana está allá como que nos comunicamos todo el rato con la vista prácticamente todos los comentarios eran de cosas que que yo os exponía ey pero es que este personaje no tiene una voz kawaii como entendemos una voz adorable ¿sabes? pero bueno la habéis pedido espero que os haya gustado toda la gente nueva de verdad de verdad en serio bienvenidos al canal espero que os guste mucho el contenido lo trabajo un montón de verdad o sea estoy haciendo mucha broma pero pero le echo un montón de horas un montón de emoción es algo que me lleva todo el tiempo a ver el mundo realmente así que espero que os estéis súper a gusto por aquí que os guste mucho todo y que os paséis por mis redes sociales recordad nos vemos el viernes y la semana que viene y en Twitch lunes, martes y jueves chao chau chau